Sí señores, seguimos en Cartabio, precisamente nos dedicamos en la calle Real y se están pronunciando los amigos del Frente de Defensa respecto a estos trabajos que están paralizados y que vienen de una u otra manera creando malestar en los transeúntes y vamos en esta mañana a recoger el malestar. No, hemos hecho la denuncia penal, pero nos están obligando de hacer la constatación de los daños. Ya viene la policía, ya contactó con fotos todos los daños y ahorita vamos a formalizar la denuncia de la comisaría. Los vecinos muestran su malestar. Así es, como ciudadanos, la rampa para las personas discapacitadas, para las personas adultas no pueden transitar. Miren la rampa que han hecho, han hecho un daño hace más de dos meses y nadie dice esta boca es mía. Todo se limpia las manos, creo que ya es momento de hacer la denuncia. En la actualidad existe un desconocimiento. Supuestamente, ¿quién autorizaba para quemadores la rampa? Los discapacitados, los jubilados, no pueden transitar porque por ese lado miren. ¿Hace qué tiempo están miren? ¿Tenemos conocimiento que habría realizado estos trabajos un colectivo? Nos han dicho que es un señor justo Vargas Guaya, entonces es el que ha encabezado esto. No sé con qué autorización, no sé si es un bien público esto, ¿no? Y no puede venir a tocar sin ninguna autorización de una autoridad pública, ¿no? Entonces que se investigue y que quede responsable. Los transibundes tienen mucha dificultad para poder transitar. Yo tengo a mi madre que tiene 22 años y transita en silla de ruedas. No puede pasar por esta rampa. Mira, hay 6 rampas que han destruido. Entonces, ¿quién se hace cargo por esos daños? ¿Cuándo lo van a reparar? ¿Quién es el responsable? Si este señor justo Vargas Guaya lo ha hecho, ¿con autorización de quién? Y ha hecho un daño a la población, a los discapacitados, a las personas adultas. ¿Quién se hace responsable? Nadie. ¿Qué vamos a esperar? ¿De que haya un accidente? ¿De que una persona mayor se caiga? ¿O no vamos a esperar? La situación el día de hoy es porque se viene la denuncia. Sí, estamos haciendo una denuncia penal por daños. Estamos haciendo una denuncia penal por daños a un bien público. ¿Cuánto tiempo está esto ya que se ha decidido? Según creemos que están dos meses así dañados ya y no hay quien se haga responsable por eso. ¿Hemos visto las rampas también? Sí, han destruido 6 rampas. Y yo tengo mi madre que tiene 92 años. No se ha coincidido. No puedo sacarlos porque prácticamente la rampa está dañada, ¿no? Y no hay quien se haga responsable. ¿A quién se está haciendo la denuncia? Bueno, no dicen que un señor justo Vargas Guaya, que ha sido del trayecto. Y a él dirá quién ha autorizado. Y por qué motivos ha hecho ese daño, ¿no? Por eso la municipalidad, ¿qué va a pasar? Por eso él tendrá que decir quién ha autorizado. Él tendrá que decir quién ha autorizado. Porque para que haga una obra en una zona pública, tiene que haber al menos un pequeño concurso o algún tipo de procedimiento. Él también lo desconocía y que por eso se paralizó la obra. Pero entonces era que denuncia penalmente para que ha hecho el daño, ¿no? A través de su procurador o los regidores, era que pide que se investigue y se denuncie a responsable de hacer esos daños. ¿La autorización tendría que darle a la municipalidad? Lógicamente. Esperemos que el señor justo Vargas Guaya, así como es valiente en hablar en las redes sociales, diga quién lo autorizó para que haga esos daños. Claro. Muy bien. Porque para que haga lo que he hecho, tenía que tener la autorización de ellos. Que no me venga a decir... O sea que Guayas es el men. Es el que hace y deshace aquí en Cartabio. El regidor. Y el alcalde está pintado. Entonces que gobierne el señor Guayas, pues. Que gobierne él. No, 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 no. Eso a mí no me vienen a decir que no saben. Porque esto tiene conocimiento ellos. Porque está bien que sea calle pública, pero ha tenido que tener autorización. Así me contestó el señor Orbegoso. No, no. Acá nosotros somos defensores del pueblo porque pertenecemos al frente. Igual como el señor Santiago Serna. Como lo repito una y mil veces. Santiago Serna no estaba de acuerdo con las cosas que hacía el señor Genaro. No decía vamos a reclamar. Entonces también ahora tenemos que reclamar también. Padrecito, mire cómo han dañado. A ver si malestar puede reaccionar al padre. Bien, vamos a entrevistar al padre. ¿Está bien, padre? ¿Está bien, padre? ¿Está bien, padre? ¿Está bien, padre? Muy bien. Seguimos recogiendo las entrevistas. Señor Polo, ¿cuál es su postura ante este malestar de los vecinos quienes exigen pues que se pueda retomar estos trabajos ya que están inconclusos? Muy buenas tardes, estimado amigo de la prensa. Primeramente le doy gracias a ustedes por estar en estos momentos acompañando a nuestras personas. ¿Por qué? Porque estamos indignados. Efectivamente estamos indignados porque ya pasó más de dos meses y se volvió a repetir el plato a los criollos. Se volvió a repetir un demagogo más de autoridad que tenemos, Santiago Serna. Más de dos meses no cumple con su palabra de arreglar en esta construcción. No pone el panel, empezó la demolición y no pone el panel. ¿Eso qué significa? De que sigue burlándose del pueblo y nosotros en esta mañana estamos diciéndole basta señor, no vas a venir con cuentos a tomar el pelo al pueblo de Cartabio. Señor Polo, este trabajo lo había realizado un colectivo. Efectivamente, el colectivo, el representante del colectivo, Justo Vargas Guaya, salió en los medios de comunicación a decir que era por honores. Por honores. Pero ¿quién autorizó? Porque para hacer una demolición obra pública es muy delicado. Es muy delicado hacer. Ante las autoridades competentes que se va a hacer la denuncia tendrá que decir quién lo ordenó. Porque el pueblo de Cartabio está en una incertidumbre que cuando termina la obra, cuando empezó, es corrida de caballo, pero parada de burro. ¿Por qué? Porque no hay nivel panel. Justamente el ciudadano quiere saber cuánto cuesta esta obra. O también lo van a hacer gratis. Queremos saber... El alcalde que no era obra, que era mantenimiento y por eso no se iba a colocar cartel. Eso es lo que ha manifestado el alcalde. Bueno, mira amigo. Él puede decir muchas cosas. Para mí... Para mí ese señor debe visitar profesionales como a un psicólogo y a un psiquiatra. Yo le recomiendo, señor alcalde, renuncie por incapacidad moral. Renuncie por enfermedad. Porque no es el alcalde de antes. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Él mencionó una obra que costaba doscientos cincuenta mil soles. Él lo dijo bien claro. Ustedes recordarán. Ustedes son testigos. Mediocomunicaciones. Así dijo que doscientos cincuenta mil soles. Entonces la obra de doscientos cincuenta mil soles sigue paralizada. Fue demagogia. Pueblo. Distrito de Santiago de Caos. Si este señor no se pone a derecho, yo les invito a todo el pueblo, a todo el distrito, de salir a las calles. No salir por esta obra. Salir también por los nichos. Por los nichos que están demasiado caros y eso afecta a toda la población. Vamos a retomar las calles, pero juntamente con ustedes, pueblo. Con ustedes. Porque ustedes son también los llamados. Nosotros somos ex dirigentes, pero también ustedes tienen que poner su granito de arena, apoyar. Porque si no, este señor va a seguir burlándose, va a seguir molestando, va a seguir con esa incapacidad y ese es un atraso para nuestro distrito. Con Néstor Bocanegra también, integrante del Frente de Defensa y también ya muy conocido, ante la fiscalización que ya lleva muchos años. Y vamos a escuchar también cuál es su postura. Bueno, muy buenas tardes. Ya lo han escuchado, compañero Peropolo. Estamos con la misma idea de que en verdad este señor se está burlando de nosotros. Parece que no ha cambiado durante los ocho años que ha tenido de gobierno. está cometiendo los mismos errores, está actuando de la misma manera que al final se está burlando de todos nosotros. Yo creo que es tiempo de que toda la población, si nosotros desde anteriormente hemos salido en contra de este señor para que reaccione y vea que en verdad la necesidad de encartar y no es fuerte. Pero al final este señor parece que las ideas se le han ido, no quiere tomar acciones por un buen camino, parece que está tomando por otra dirección como lo está demostrando en el cementerio y lo está demostrando con esta demolición por ese colectivo que se ha formado. Acá lo que tenemos, lo que estamos haciendo nosotros es denunciar públicamente estos trabajos que se está haciendo. Y lo vamos a llevar dentro del Poder Judicial para que este señor Guayas responda que quién es el culpable que él ha autorizado para que dañe el sector público, parte del sector público. porque no podemos dejar que esto se siga manejando de la misma manera como lo venía manejando Santiago Cerdas en ocho años. O sea, hemos tenido un alcalde durante ocho años con una deuda de más de dos millones de soles y más de dos millones de soles que le ha robado al trabajador en obra civil en colusión con las empresas constructoras. Yo creo que para mí, y pienso que este señor Santiago Cerdas ya no debe tocar ni un sol de nuestro presupuesto del Estado. Porque tenemos referencia de que y ustedes mismos, lo voy a llevar a ustedes para que vean el trabajo que ha hecho durante ocho años que ahora está en un desastre. Entonces, yo creo que la población sea consecuente. No permitamos que este señor toque un sol de nuestro presupuesto que manda el Estado porque nos va a dejar en la misma reina situación en obras. Entonces, yo creo que que reflexione la población. Estamos nosotros acá, está el doctor Vilca. Estamos en un frente, pero al frente tenemos un poquito de dificultad que nos falta llevando a registros públicos. Pero, de todas maneras, estamos saliendo al frente. Y yo lo que quiero es que si el frente se está formando, el frente es parte de todos. El frente viene a decir de toda la comunidad. Entonces, nosotros lo que queremos es que toda la población comparta con la inquietud que está pasando acá en nuestro distrito, que comparta con nosotros. Y cuando salgamos a la calle, y le pidamos a la gente, hay que bajarlo este señor porque ya no se puede, no podemos tener un alcalde que al final da la espalda a la población. Se aburre de la población y por lo tanto, yo le pido a la población que medite. Vamos a hacer esto. Somos parte de la población y queremos el apoyo. Muchas gracias.